Mira mi nene, mi nieve, mira ese nene, mami, mi nieve, y esa cosa linda de mamá, y esa cosa linda de mami, ese es mi nieve, mira. Mira, mira ese nene, mira esa cosa linda de mami, ese es mi nieve, ese es mi nieve, mira, mira el angelito, mira el angelito mozo, es tu nene mozo, es tu nene mozo, es tu nene mozo. Mira, 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 es una cosa moza, ese es mi nene, ese es mi nieve, tu mi nieve, mi amor, perritos adoptados aquí en Puerto Rico, tengo cinco perros adoptados, ya dos se fueron a correr por ahí, no sé dónde está, visitando la novia, nieve durmiendo, y Little Pussy.